¿Cuántos kilómetros puedo recorrer en una moto eléctrica? ¿Cuánto vale cada kilómetro recorrido? Hoy lo descubriremos. Esta es la moto eléctrica que vamos a probar el día de hoy. Vamos a acelerarla hasta llegar a su máxima velocidad. Vamos a ponerla a cargar, a medir su corriente de consumo y vamos a hacer los cálculos al finalizar este video. Así que no te muevas y descubre cuántos kilómetros podemos recorrer y cuánto valdría cada kilómetro recorrido. Tenemos conectado nuestro cargador a este tomacorriente y la tensión que estamos registrando es de 117 voltios. La corriente de consumo que estamos tomando en estos momentos es de 4.85 amperios. Vamos a utilizar todos estos datos para hacer el cálculo de potencia de consumo. Bien, ahora vamos a analizar los datos que hemos levantado. Entonces, el cargador lo tenemos conectado a una tensión de 117 voltios y el consumo que hemos medido con la pinza multiamperimétrica ha sido de 4.85 amperios. Vamos a utilizar ley de Watt con el fin de calcular cuál es el consumo en vatios de nuestra motocicleta eléctrica. Entonces, multiplicamos los 117 voltios por 4.85 amperios. Entonces, vamos a tener un consumo por hora de 568 vatios. Si tenemos la motocicleta cargando 6 horas, vamos a multiplicar el consumo por hora, que son 568 por las 6 horas. Tenemos un consumo día de 3.408 vatios hora día, que es lo mismo que decir 3.4 kilovatios al día. Si el valor del kilovatio, por lo menos acá en Colombia, es de 820 pesos colombianos, tendríamos que multiplicar los 3.4 kilovatios por 820 pesos. Vamos a tener que tenemos un gasto de 2.788 pesos colombianos cada día, cada día de carga, o 0.6 dólares. 0.6 dólares. Esta motocicleta hemos logrado una autonomía de 40 kilómetros. Hemos logrado recorrer 40 kilómetros en esta moto eléctrica. Entonces, para ir concluyendo, logramos recorrer 40 kilómetros, y esos 40 kilómetros nos ha costado 2.788 pesos, que fue el consumo de electricidad que hemos tenido, cargándola por 6 horas, o 0.6 dólares. Si hacemos la división, primero en pesos, de 2.788 pesos, por un total de 40 kilómetros, nos costaría andar 1 kilómetro a 70 pesos, que es lo mismo que decir que cada kilómetro nos va a costar 0.015 dólares. Entonces, no olviden suscribirse a este canal, reclamar su beca del 80%, para nuestro próximo curso de energía solar virtual, clases en vivo, más plataforma de aprendizaje, y darle like a este video con la mejor energía. No se pierdan de nuestra próxima clase gratuita, por aquí, por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias.